Para que todos sean uno, como tú oh Padre en mí, y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno Aquí habla del amor fraternal, la importancia como dice Salmo 1, 3, 3 Cuán hermoso es los hermanos, que? Habitar en? Comunión, comunión, no pelea, comunión Comunión, amor cristiano Y es usted aprende a vivir así cuando usted vive bajo la palabra de Dios Y usted bajo oración y conocimiento, usted ha leído, usted sabe Es como yo no con la ley, sabe los artículos, usted tiene que saber los artículos de memoria Trabaja para un juez en una corte federal, o sea el juez le da trabajo que él tiene que hacerlo En su computadora y poner los artículos de memoria como el pregador sabe Los versículos y libros y libros de la Biblia de memoria, that's it Usted tiene que estar listo, guardarla en tu mente y guardarla en tu corazón En el momento de la tentación, usted no puede sacar lo que es el manual Como vencer la guerra espiritual, los 10 puntos cuando el diablo está arriba de ti No, usted tiene que estar preparado antes Se prepara antes para una tormenta que va a venir No cuando usted está en el medio de ella Entonces usted tiene que tener la palabra de Dios Hebreos, 1 Corintios 10, 3 dice bien claro No hay tentación sino humana Fiel es Dios que no me dejará ser tentado más de lo que yo puedo soportar Pero antes con la tentación me dará la salida Usted habla la palabra de Dios, usted habla la palabra de Dios, usted habla la palabra de Dios Jesús venció al diablo en qué, citando la palabra Es la palabra, si usted no conoce la palabra, tú no tienes nada Cristianismo, conocer a Dios, cómo se va a subir para preguntar a quién Él es Por eso Él bajó para dejar su palabra Nadie puede ir a Dios Entonces Dios vino a través de Jesús para dejar su palabra Conocer a Jesús es conocer a Dios La forma humana de Dios es, fue Jesús cuando estuvo aquí Eso es lo máximo que por mientras podemos entender, conocer a Jesús Después estaremos en su presencia porque ahora miramos como en un espejo Oh esa palabra es tan profunda hermano Oh my God, cuanto más se sabe, menos se sabe Es como un pozo, cuanto más agua usted saca, más agua él sale Nadie nunca mientras vive en esa tierra Podrá comprender la infinidad, la inmensidad, majestuosidad, grandeza de la mente de Dios That's impossible my friend El poquito que Dios nos da es para su honra y para su gloria